De rodillas las angustias desvanecen y la fuerza se renueva a postrarme De rodillas en mi lugar secreto yo recibo el poder para vencer Aquí en tu presencia encuentro esperanza que me levanta De rodillas ante ti se abren los caminos caen los gigantes De rodillas me rindo a ti tu peleas mis patas que haz mi caminar Es tu ser que de rodillas venceré De rodillas las angustias desvanecen y la fuerza se renueva a postrarme De rodillas en mi lugar secreto yo recibo el poder para vencer Aquí en tu presencia encuentro esperanza que me levanta De rodillas ante ti se abren los caminos caen los gigantes De rodillas me rindo a ti tu peleas mis patas que haz mi caminar Es tu ser que de rodillas venceré De rodillas enethenses si acentral de tu peleas material De rodillas ante ti se abren los caminos cabe De rodillas y acentral de tu peleas De rodillas se acentral de tu peleas De rodillas de la almate Cuando levanto tus manos Y comienzo a declarar la victoria es mía En el nombre de Jesús Te rodillas ante ti Se abren los caminos, calmas y amores Te rodillas, me rima a ti Tú peleas mis batallas y haz mi caminar Te rodillas ante ti Se abren los caminos, calmas y amores Te rodillas, me rima a ti Tú peleas mis batallas y haz mi caminar Es tu ser que de rodillas pensé Te rodillas, me rima a ti 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 Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón A tus pies, te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies, estar a tus pies Postrado a tus pies Postrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré No hay lugar más alto, más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Me inclino a ti, Señor Tú eres el amor de mi alma Y el de los pies, el de los pies, el de los pies Todo entrego a ti Me inclino a ti, me inclino a ti, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro hoy perdón Encuentro salvación En tu presencia Correremos hacia ti Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia Oh Dios 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 Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro salvación Encuentro hoy perdón Encuentro salvación En tu presencia Y correremos hacia Ti El cielo hoy está aquí Y correremos hacia Ti El cielo hoy está aquí Amamos Tu presencia, oh Dios 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 Y correremos más hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios Te amamos, amamos tu presencia, oh Dios Te amamos, amamos tu presencia, oh Dios No hay nadie como tú, amamos tu presencia, oh Dios Solo tu presencia es nuestro mayor placer Nuestro primer amor Amamos tu rostro, más que tus manos Amamos tu persona, más de lo que nos puedes dar Amamos tu presencia, oh Dios No hay nada mejor, no hay nada mejor Toda esta generación te mira a ti Se enfoca en ti Dejamos toda distracción, todo entretenimiento Y volvemos a mirarte aquí, volvemos a mirarte aquí Volvemos a la fuente, tú eres la fuente Amamos tu presencia, oh Dios 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 Música Quiero buscarte más No hay otro anhelo Y encontrarme con tu presencia Ese es mi deseo Quiero adorarte más No hay otro anhelo Y conocerte en toda mi vida Ese es mi deseo Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria de tu rostro Jesús Yo no puedo Si no está Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión Gloriosa De tu majestad Quiero buscarte más Diga el Señor No hay otro anhelo Y encontrarme con tu presencia Ese es mi deseo Señor Quiero adorarte más Jesús No hay otro anhelo Y conocerte en toda mi vida Ese es mi deseo Alza tu voz Dile conmigo al Señor Y al contemplar tu santidad Y la belleza De la gloria de tu rostro Jesús Yo no puedo Si no está Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión Gloriosa De tu majestad Y al contemplar Tu santidad Y la belleza De la gloria De tu rostro Jesús Yo no puedo Si no está Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión Gloriosa Gloriosa Que tú me das Alza tus manos Señor queremos venir a tu presencia Todos los días Queremos ir a esa presencia gloriosa tuya Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria De la gloria De tu rostro Jesús Yo no puedo Si no está Enamorado De la grandeza Y la hermosura Y la hermosura De esta dimensión Gloriosa Gloriosa De tu majestad De tu majestad Y al contemplar Tu santidad Y la belleza De la gloria De tu rostro Mi Jesús Mi Jesús Yo no puedo Si no está Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión Gloriosa Que tú me das Que tú me das Quiero buscarte más No hay otro anhelo Tanelo Entrego el corazón, nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, silagroso reventor, manifiéstate aquí, al rendirte adoración, siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Tómame Señor, yo te entrego. Tómame Señor, yo te entrego. Entrego el corazón, nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, silagroso reventor, manifiéstate aquí, al rendirte adoración, yo siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Yo te entrego el corazón, yo te entrego el corazón. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Algo grande, algo digno, daremos en Dios, daremos en Dios. Lo imposible, grandes prodigios, daremos en Dios, daremos en Dios. Su brazo fuerte sobre mí, su fiesta se desalta aquí. En Dios haremos proezas, proezas. Solo en Dios haremos proezas, proezas. En su nombre, algo grande, algo digno, haremos en Dios. Lo imposible, grandes prodigios. Haremos en Dios. Haremos en Dios. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se desalta aquí. En Dios haremos proezas, proezas. Solo en Dios haremos proezas, proezas. Todo es posible, tú lo prometiste. Lo bendito era, fuerte ahora soy. Fuerte ahora soy. Las aguas no me ahogarán, el fuego no me quemará. Proezas yo haré. En Dios haremos proezas, proezas Solo en Dios haremos proezas, proezas En su nombre En su nombre Eres hermoso, precioso Cordero Santo y sublime, Jesús Hijo de Dios Roca inconmovible, amor inagotable Eres incomparable, glorioso Salvador Eterno Rey Vives por siempre Sol de justicia Príncipe de paz Eres admirable Fiel y verdadero Solo Tú eres digno De mi adoración Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús Jesús Eterno Rey Vives por siempre Sol de justicia Príncipe de paz Eres admirable Eres admirable Fiel y verdadero Solo Tú eres digno De mi adoración Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús No a nosotros, oh Señor Sino a Tu nombre damos gloria Por Tu fidelidad Por Tu fidelidad No a nosotros, oh Señor No a nosotros, oh Señor No a nosotros, oh Señor Sino a Tu nombre damos gloria Por Tu fidelidad Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús 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 Aleluya Exaltamos Tu nombre Exaltamos Tu nombre Te despojaste Todo dejaste En el jardín del Getsemaní En gran angustia El cielo escucha La decisión del salvador Dejaste el trono Te humillaste Tomando mi culpa Hijo de nación Con gotas de sangre La guerra ganaste Llevando cautiva La cautividad Oh la sangre Oh la sangre De Jesús Preciosa sangre Está aquí Está aquí Está aquí En soledad Clamaste al Padre Hagas en mí Tu voluntad Tu voluntad Fue una batalla Fue una batalla La muerte rugía Y en tu silencio Y en tu silencio El infierno El infierno Y en tu silencio Con gotas de sangre De Jesús De Jesús Preciosa sangre Está aquí Están aquí En tu silencio 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 Por su llaga Fuimos sanados Fuimos sanados En su sangre Está mi milagro Está mi milagro Está mi milagro Por su llaga Si, 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 Jesús Fuimos sanados En su sangre Está mi milagro Está mi milagro Está mi milagro Está mi milagro Por su llaga Está mi milagro Por su llaga Fuimos sanados En su sanación, en tu sangre, está mi milagro Cantamos juntos Oh, 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 oh Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre preciosa Preciosa sangre, está mi milagro Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Preciosa sangre, preciosa sangre, está aquí Oh, 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 oh Levanta tu voz y cantas Oh, 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 oh Oh, oh, oh Esta es tu proclamación Oh, 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 oh Oh, oh, oh Por la sangre verana de la cruz Oh, 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 oh Tema cos la guerra, estaader es la cruz Oh, oh, oh Como quería ser a todos la luz Esa libertad que tú me traes y no Vamos, cantando Oh, sí, Señor Por la sangre, por la sangre de Jesús Preciosa sangre, preciosa sangre Está aquí Por la sangre, por la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí Por la sangre, por la sangre de Jesús Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Subir mi amor nunca terminar Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Oh 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 Aquí estoy Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor Nunca terminar Aunque no pueda ver Aunque no pueda ver Ni logre entender Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Mi libertador Mi libertador Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero Él me amó primero Tomó mi lugar G развитor Pero Dios los derribó, Él es mi salvador, mi libertador Abre hoy camino donde no lo hay, en la tormenta me hace descansar Y antes cayeron, Dios los derribó, Él es mi salvador, mi libertador Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor, mi Padre el grande sol, Él me amó primero Pero tomo mi lugar, tomo mi lugar, tomo mi lugar Aleluya, 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 mi libertador Aleluya, 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 mil libertador Aleluya, 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 mil libertador Aleluya, 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 mil libertador Aleluya Aleluya Eres tú quien me liberta Oh Jesús Solo a ti Solo tú eres digno Mi libertador Solo en ti Jesús Solo en ti Jesús Solo tú tienes poder de libertad Aleluya 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 Mi libertador Aleluya A Cristo Mi libertador Me compraste con tu sangre Me escogiste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mí Abba Abba Amor 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 Abajaré tu Hijo soy Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Mi Padre es mi herencia Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy